Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta, jamás te pude comprender. Como sabrán, a la hora de hablar de Monster High aplique un método interesante, dejar todo a la suerte con una película, si me gustaba seguir con la franquicia, cosa que decidí repetir con Ever After High, siendo la película de juego de dragones la que decidí analizar. En ella el personaje de Applewhite me pareció muy interesante, pero no precisamente por lo que pensaba, pues si, muchos vídeos donde se hablaba de la serie, decían que era una chica dulce y amigable, sin embargo aquí creo que mostró su lado más vil y egoísta, por lo que decidí hacerle un análisis como sea ser, pero ojo, únicamente basándome en sus actos de esta película, por lo que con todo esto dicho, pasemos a ver las acciones que le dieron a Applewhite, el título de heroína. Su primera acción heroica fue haber apoyado a Raven, o por lo menos en los primeros minutos de película, pero esto se explicará mejor en las acciones anti-heroicas. Su segunda acción heroica fue encerrar a la arena malvada en el espejo mágico nuevamente para que no pueda generar más daños, y al menos contando solo los actos de esta película, no le puedo encontrar nada más que se le pueda considerar heroico, por lo que el conteo termina con dos acciones heroicas, sin embargo, es momento de ver las acciones anti-heroicas y así saber si la chica es realmente buena. Como dije antes, y siendo completamente justos con lo sucedido en la película, si bien Apple apoyó a su amiga al principio de la película, no cabe duda que después de la charla que tuvo con Blanca Nieves y poco después los chantajes de la arena malvada, la hicieron que sacara su lado más egoísta, y se comportó como una verdadera villana, porque en serio creer que Apple verdaderamente creía lo que le dijo a Raven, yo creo que lo que verdaderamente sucedió es que se intentaba autoconvencer de que lo que estaba haciendo no era algo malo, por lo que le daremos una acción anti-heroica, por intentar manipular a Raven. La segunda acción es todavía un poco más interesante que la primera, pero vamos por partes, si, no te niego que fue completamente heroico que Apple haya capturado a la arena malvada, pues así ya no causaría más daños, pero ahora te pregunto, ¿quién fue la que liberó a la arena en un primer lugar? Así es, Apple, por un berrinche, así que técnicamente al ser ella quien liberó a la arena malvada, independientemente de que fuera por accidente, ella sería la culpable de todos los estragos que cause la arena malvada porque Apple la liberó, y recapitulando, lo único que hizo Apple fue arreglar su propio desastre, por lo que le daremos una segunda acción heroica, ya que la única culpable de que la arena malvada esté libre, es ella misma. Ahora bien, sin acciones heroicas por desmentir, veamos que más podemos sacar, pues las dos acciones que te acabo de mencionar, derivan en una tercera por el sentimiento que tuvo Apple White en gran parte de la película, envidia, ya que si, si en lugar de escuchar a su madre, se hubiera sentido aunque sea un poco feliz por Graven, quien supuestamente es su mejor amiga, nada de esto hubiera pasado, no se hubiera liberado la arena malvada, no habrían capturado a Blanca Nieves, y no hubiera sucedido todo lo que terminó sucediendo, por lo que le daremos una tercera acción anti heroica, por su peligrosa envidia. Con todo esto dicho, veamos el veredicto. Es muy probable que Apple solo haya tenido esa actitud durante esta película, pero aún con esa si mirando el conteo, no cabe duda que, en esta película, Apple White se comportó como toda una villana, y al final su egoísmo por tener su final feliz a toda costa, la puso en un sueño eterno, que de no ser por Darling, jamás hubiera podido despertar, teniendo el castigo digno de la villana que fue en esta película, y si, se redimió, pero hasta que vio el desastre que había causado, por lo que, al menos, en la película de juego de dragones, Apple White fue una villana.